Este es un homenaje a los hermanos Ayala Pingo, Cantaritos de Oro, y te canta Lusito, Edgar Flores, mi gente Estás enamorando, corazón Sabiendo que por ti no siente amor Peñas en amar la corazón Yo sé que sentirás mucho dolor La vida se te escapa, corazón Amando a quien por ti no siente amor La vida se te escapa, corazón Amando a quien por ti no siente amor Quiero que comprendas, corazón Y deja de querer un falso amor No debes sufrir por alguien que no te da amor Son cosas del destino que se van y dejan dolor No llores corazón, no sientas ese amor Un día te querrán, un día te amarán No llores corazón, no sientas ese amor Un día te querrán, un día te amarán Sí, sí, amame Sí, sí, amame Sí, sí, amame Sí, sí, amame Aunque digas que no Tu corazón dice que sí Que sí me quieres Mi gente Parece todo mentira Que no pueda estar contigo Tú fuiste mi alma Tú fuiste mi delirio ¿Por qué me niegas tu amor? Si un día tú me amaste Recuerdo que decías Yo nunca podré olvidarte Recuerdo que decías Recuerdo que decías Yo nunca podré olvidarte Ahora dices que no Que no Que no Que no Que no me quieres Tu corazón dice que sí Que sí Que sí Que sí Que sí me quieres Ahora dices que no Que no Que no Que no Que no me quieres Tu corazón dice que sí Que sí Que sí Que sí me quieres Hazle caso al corazón Hazle caso al corazón Hazle caso al corazón Si, 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 si Si me quieres Si, si, si Si me amas Si, si, si Si me quieres Si, si, si Yo sé que nunca me vas a olvidar Porque siempre me vas a recordar Porque yo fui el primero en tu vida Y yo te enseñé muchas cosas Que tú no sabías Mi gente Fui el amor de tu vida Creí ser dueño Mi niña de ayer Viste mi amor tan pequeño Y hoy que me quedas Y ahora te vas Hoy ya te sientes Muy dueña de ti Pero nunca olvidarás Que en tu vida El primero fui yo Y no lo podrás olvidar Y te canta Lusito Es de las flores No olvidarás aquel día Mi amor Cuando dijiste Cuando dijiste que sí Bellos recuerdos No mueren No No lo podrás olvidar Hoy ya te sientes Muy dueña de ti Pero nunca olvidarás Que en tu vida El primero fui yo No lo podrás olvidar 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 No lo podrás olvidar